Río Tercero Río Tercero cumple el sábado 104 años, un nuevo aniversario de la ciudad, un nuevo aniversario de la fundación de este pueblo allá soñado, ideado, armado por don Modesto Acuña. Y para conversar de la historia, pero también del presente, de las raíces, de las tradiciones, estamos con Gabriela Amarín. Gabriela, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás Pedro? Muy bien, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Vís nieta de Modesto Acuña, exactamente. Y nieta de Pedro Marín Maroto y de Soilita. Bien. Gabriela, ¿cómo te toman los aniversarios de Río Tercero? ¿Cómo lo viven internamente, familiarmente y como persona? Bueno, yo te voy a hablar de mis sentimientos. Eso. Yo, siempre, en el mes de agosto yo empiezo a sentir una cosa, una cosita adentro, ¿viste? Como una emoción. Es porque se va acercando la fecha del cumpleaños de Río Tercero. Y a mí me emociona mucho porque yo empiezo a buscar, a ver fotos de aquella época y textos y cartas. Y a mí me emociona. Me pone un estado que no sé con qué compararlo, ¿viste? Un estado muy lindo porque recuerdo muchas cosas hermosas que me pasaron desde muy pequeña en la casa de mi abuelita, con mi papá, con mis tías, recuerdos hermosos. Y bueno, y lo de la historia particularmente, bueno, yo fui recabando información con mi papá, con mis tías, y bueno, uno que también se va informando. Tengo muchas cartas, muchos documentos de aquella época. Y bueno, a mí siempre me gusta verlos, leerlos. Y cuando la gente también me va a preguntar, me va a pedir información, me encanta. Y bueno, lo vivo con mucha emoción. ¿Hay algún tesoro que vos guardás dentro de todos esos recuerdos de la historia? Sí, hay muchos, pero hay uno particularmente que es un libro muy grande, grande así, que fue completando con documentación, recortes de diarios y cartas y diferentes cosas. Pedro Marín Maroto lo comenzó. Y cuando él muere, lo continúa mi papá. Entonces está toda la historia ahí, ¿viste? Porque todos los primeros planos, las cartas de Modesto Acuña Cárcano, bueno, un montón de historia. Y realmente eso es muy lindo. Y sí, lo tengo, lo amo y lo tengo. Antes lo prestaba y después me di cuenta que no, porque son cosas muy viejas. Muy delicadas. Sí, muy delicadas. Entonces ahora lo tengo en mi lugar de trabajo y cuando me van a solicitar información, yo acá, mirá, sentate y busca lo que quieras. Saca fotos, lo que quieras, pero no trasladarlo porque es muy delicado. Y muchas cosas, muchas fotos de mi papá cuando era chico, de mis tías, de la casa de mi abuelita, que ahora es la casa de la cultura. Momentos hermosos que viví ahí. ¿Qué recuerdos tenés de aquella época? ¿A tu abuelo no lo conociste? ¿A Zoilita sí? A Zoilita sí. Ella era mi abuelita. Yo tenía a mi abuela, era la mamá de mi mamá. Exacto. Mi abuela Virginia. Y mi abuelita Zoila era la mamá de mi papá. No, recuerdos muy lindos con mis tías, con mi tía nena, con mi tía chicha. Recuerdos muy lindos porque ellas estaban en la casa grande, que es la casa de Villa Elisa, que es la casa de la cultura hoy. Y, bueno, los juegos que nosotros teníamos, cómo nos entretenían, cómo nos enseñaban cosas. Mi abuelita era una mujer muy seria. Está bien, yo tenía... Ella murió cuando yo tenía 12 años. O sea que hasta los 12 años míos la conocí, ella era grande, ella, ¿viste? Era muy seria, muy recta. Nos trataba de usted, ella y dos tías me decían... No me tuteaban. Claro. Entonces yo me enojaba porque cuando iba con una amiga la tuteaban. A mí no, porque a usted la respeto mucho. A usted la respeto mucho. No, recuerdos hermosos de las navidades, de muchísimos momentos lindos. ¿Cómo ves el hoy? ¿Conservamos esas raíces, tradiciones, esa historia? ¿Está viva en la ciudad? No. Lamentablemente no está viva. Recuerdo años atrás la participación que yo, por ejemplo, tenía en las escuelas que me llamaban para hablar de Río Tercero, de la fundación, de mis antepasados, de un poco de la historia mía de pequeña, y la compartía con los niños y era hermosa. Realmente los chicos se fascinaban, les llevaban unas moneditas viejas de regalo a cada uno. Se enloquecían a los niños de tercer grado. Y después iban a la Casa de la Cultura a hacer todo el recorrido y yo los esperaba abajo, les contaba de la fuente, del perro que había, del gallinero, estaban los gansos. Yo los iba contando de abajo y después subía con los chicos y les iba contando qué pasaba en cada sala, que había aquí un altar, que acá estaba el piano, que acá jugábamos, que estaba en la cocina, qué se comía, cómo se comía, qué cubiertos usaban. Todas esas cosas yo les contaba a los chicos, a mí me encantaba. Claro, ellos se imaginaban en ese lugar, en esa época. Sí, y después me dibujaban a mí. Sí, a mí me dibujaban. Fue una experiencia muy hermosa, muchos años fue así. Desgraciadamente eso se fue perdiendo. Yo sé que las maestras le hablarán a los chicos, contarán muy bien la historia, pero bueno, como yo fui protagonista, me parece que es muy importante que haya un protagonista dentro del cuento, de la historia, para que los chicos les vayan entrando lo que es nuestras raíces, porque de sus abuelos, yo les preguntaba de los abuelos, ellos averiguaban, de sus bisabuelos, que cuando habían llegado, si habían sido aquí, era toda una experiencia muy linda. Eso a mí particularmente no me pasó más desde el centenario de Río Tercero, que desgraciadamente no tengo esas experiencias que fueron muy lindas y muy buenas para los niños. Y los cumpleaños especialmente, ¿son momentos en los que revalorizamos nuestra historia? ¿Cómo lo ves al 9 de septiembre especialmente? El 9 de septiembre, sí, se valora un poco, no se le da la importancia, más allá de lo político, porque lo político tiene su importancia, pero lo que no cambia nunca es la historia, la política va cambiando, la gente se va moviendo, pero la historia es siempre la misma. Entonces, me parece que habría que darle un poquito más de empuje por el bien de los chicos y de todos, porque es lindo recordar de dónde vinieron nuestros abuelos, o cuál fue el primer negocio que tuvo mi papá o mi tío, y empezar este amor. O qué había acá, qué había allá. Cómo era esta calle antes, hay fotos de todas las calles de Río Tercero de 40, 50 años atrás, y es lindo que a mí me parece que le tendría que dar un poquito más de empuje a lo que es historia y a lo que es raíces para concientizarnos también y así lograr una ciudad mejor. Si bien no lo conociste a Moesto Acuña, a tu bisabuelo, y a Pedro Marimaroto, los promotores de este pueblo, sí, mamaste de niña su espíritu de fundador y de emprendedor. ¿Qué podemos rescatar hoy de ese espíritu de aquella época? Yo digo que Moesto Acuña fue un genio, porque todo lo que él aspiró a lograr, lo logró, pero Pedro Marimaroto fue la mente brillante, fue una persona magnánima, porque él todo lo que hacía era pensando en el futuro, 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 y se logró todo lo que él quiso. Realmente fue una persona con una inteligencia sublime, y mi abuelita Zoila, a pesar de que todo es Pedro, 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 Marimaroto, que inteligente y todo, ella era muy inteligente, ella siempre tuvo la última palabra en todas las decisiones. La gran mujer detrás del gran hombre. Como hija del fundador, ella le permitió a Pedro que lograra y que consiguiera y que tramitara y que hiciera todo lo que hizo, pero siempre ella dando, no, para, acá esto me parece así, ella dando su opinión que siempre fue muy objetiva, y realmente fue una gran mujer. Y mi papá, después, porque Pedro muere, mi papá tenía 16 años, mi papá estaba estudiando en Santa Fe, en la Escuela Inmaculada, y en aquella época había un tren por semana que venía a Córdoba, no era tan fácil el transporte, y él venía sábado por medio a Río Tercero, y ese fin de semana él no iba a venir, pero se quedaba almorzando en el bar, en el restaurante de la estación ferroviaria, y a leer el diario, y ese día el diario no estaba, no estaba, no lo encontraba, él no lo encontraba, y entonces saluda a sus amigos que se iban, y parte el tren lentamente, y él encuentra el diario, y ¿qué es lo primero que ven? Que había muerto su padre, y él no se había enterado. Entonces, por favor, paren el tren, y todos, que era amigo de todos, los que estaban ahí, los mozos, toda la gente, empezaron a gritar, a correr y a gritar, el tren para, y él sube, y se viene a Río Tercero, ya había terminado todo, ya había pasado todo, no le habían avisado. Eso fue un dolor muy grande, que mi papá siempre llevó a cuestas, haberse enterado de esa manera. Entonces, a partir de ahí, él termina sus estudios, y se viene a Río Tercero, se hace cargo de todo, él. Muy joven, también era una persona muy inteligente, mi papá, muy honesta, muy seria, y administrar las cosas de mi abuelita, todos los bienes, y a continuar proyectos que habían quedado a media hasta, porque Pedro murió sin pensar, pobre, porque murió... En Buenos Aires. En Buenos Aires, fue al Congreso Eucarístico con dos de sus hijas, y estaba en una confitería, en Buenos Aires, las confiterías afuera, se sientan a tomar un café, y él se empieza a sentir mal, y se descompone y se muere. Estaba haciendo los trámites también de los canales de Río. Sí, de paso, hacía muchos trámites, hay fotos, hay fotos que está con un montón de gente, que por diferentes trámites de todo el país, en esa fecha, hay fotos justo de los días anteriores a su muerte, que fue en Buenos Aires. Y esto de proyectar algo que uno no va a ver, por ahí nos falta, ¿no? Hoy por hoy. Proyectar algo que uno sabe que no va a ver, porque está pensando en el larguísimo plazo, pero está pensando en la ciudad, quizás sea algo que hoy hay que volver a rescatar. Claro, antes yo pienso, ¿no? Por lo menos él, igual que Modesto Acuña, igual que mi papá, proyectaban cosas buenas para la gente, para la ciudad, para los alrededores, sin pensar en su beneficio propio. Pensando en lo bueno que va a ser cuando eso se termine, en lo bien que va a estar la gente, como por ejemplo en el caso de los canales de riego, lo bueno que iba a ser, porque acá siempre fue seco, pensaban para mejorar los cultivos, para que tuviera agua el ganado, la fábrica militar, la fábrica, todo lo hicieron pensando en un futuro sin pensar en lucrar, que ahora no pasa tanto así. Hay gente muy buena, como siempre, pero generalmente se está pensando también en que uno se puede beneficiar, ¿no? Pensar en el pueblo. Gabriela, ¿cuál sería entonces tu mensaje, tu reflexión, la idea que querés transmitir en estos 104 años de ReTarcero? Mirá, yo soy una persona común como cualquier otra persona de ReTarcero. Llevo en mi corazón mucha gente importante que hizo cosas por ReTarcero, pero nada más, soy igual que cualquiera. Y como cualquier ciudadana pienso que hay que pensar, los políticos tienen que pensar en la gente, en la gente, en mejorar la ciudad y la gente tiene que pensar en su ciudad. Un ejemplo sencillito, en la limpieza de su ciudad. No es lo mismo agarrar el papelito y guardar el bolsillo que tiraron en la calle. Son cosas simples, pero hay que educar a la gente. Y los políticos también tienen que educarse, porque lo más importante es el bienestar de la gente. Y pido, por favor, que le den un poquito más de importancia a las raíces y a la historia de nuestra ciudad. Y lo único que te puedo decir es feliz cumpleaños de ReTarcero. Igualmente, igualmente. Muchísimas gracias por este tiempo, ha sido un gusto esta conversación. Y en vos, a todos los habitantes, vienen de la familia fundadora, pero no dejan de ser hacedores como todos, de esta ciudad que se hizo en estos 104 años. Bueno, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias y feliz cumpleaños también. Igualmente. Pausa y ya terminamos Derecho y Redes.